Música Operativos a favor de la seguridad ciudadana han logrado los siguientes resultados de mayor connotación Opresión de ciudadanos por presunto delito de robo a personas sin force de arma de fuego El 3 de junio, el grupo de operaciones motorizadas del distrito de Seraldas mediante patrullaje preventivo por las calles de Ecuador y Chile de este cantón observaron que dos individuos se transportaron en una motocicleta evadieron el control policial uno de ellos con la finalidad de que el conductor se diera la fuga se baja y saca a reducir un arma de fuego tipo pistola apuntando contra el personal policial En ese momento se procede a la utilización de técnicas de verbalización que permitieron detener al individuo y dos comisar el arma de fuego tipo pistola con una alimentadora y 14 cartuchos sin percutir El aprendido Alberto N. registra dos antecedentes penales por robo en los años 2013 y 2015 El 4 de junio del 2020, agentes de la Citro Bike mediante tareas investigativas encontradas en flagrancia aprendieron a los ciudadanos Jan S. y Eric B. por el presunto delito de robo a personas hecho ocurrido en el barrio La Solita En evidencia se encontró en su poder un arma blanca, dos celulares, medicamentos y dos motocicletas una de ellas reportada como robada El 8 de junio la Policía Nacional a través de la PJ previo a diligencias investigativas contra el presunto delito de robo a motocicletas proceden a cumplir la orden de allanamiento de tres domicilios En el barrio Codesa, de los cuales se pudo obtener como resultado dos motocicletas recendidas por alteración de sus series alfanuméricas un celular marca Sony, incautación de un arma de fuego, cinco pistolas con siete cartuchos sin percutir Tenemos también la desarticulación de una organización delictiva dedicada a cometer delitos contra la actividad hidrocarburífera El miércoles 3 de junio la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos de Hidrocarburos procedió a la prisión en flagrante de tres ciudadanos por traslado de 1.274 galones de combustible y cuyo destino sería el sector minero interno y el vecino país de Colombia en donde esta gasolina es utilizada para procesar sustancias sujetas a fiscalización vehículos, 14 bilones con capacidad para 55 galones, 28 canecas con capacidad para 18 galones 4 terminales telefónicas, 1.667 dólares americanos En este operativo se edita que 1.274 galones de combustible sean comercializados de forma ilegal También existe la presión de un ciudadano por transporte de explosivos de comiso del mismo El día miércoles 3 de junio aproximadamente a las 21 horas personal del puesto de control de San Lorenzo El día miércoles 3 de junio la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos de Hidrocarburos El mismo que al presentar el documento de salvo conducto este presenta inconsistencia por lo que es trasladado el vehículo y el conductor a la Unidad de Vigilancia San Lorenzo Donde luego del registro respectivo se encuentra debajo del asiento 9 cajas en cuyo interior existían 100 cápsulas precursoras para proyectiles es decir, esto se utiliza para recargar la vainilla de un proyectil para armas de fuego Luego del registro se lo encuentra este ciudadano escondido bajo la suela de la platilla de su zapato Una guía, con esta información el personal preventivo, el eje investigativo y el eje de inteligencia realizan las investigaciones respectivas y proceden a la detención de un vehículo tipo furgón de placas PAC-482 Para realizar el registro de este vehículo se puede encontrar en la parte posterior de los asientos 450 tacos de dinamita 450 tacos de dinamita de diferentes características 900 cápsulas detonantes 900 cápsulas detonantes que son utilizadas como un disparador fundamental para activar explosivos 42 metros de cordón de seguridad y cartuchos sin percutir En cuanto a operativos contra el microtáfico La Secretatura Provincial Antinarcóticos de Esmeralda ha ejecutado varios operativos entre los que se destacan Operación Gardenia, realizado en el barrio Las Balvinas que permitió el decomiso de marihuana con un peso de 12.260 gramos y una sustancia polvorienta color blanco posible cocaína con un peso de 1.929 gramos Con esta intervención se logra sacar de la venta del mercado de consumo interno 40.550 dosis que se encontraran listas para ser distribuidas en la ciudad de Esmeralda En este procedimiento policial existen dos detenidos De los dos detenidos uno AMS registra antecedentes de los años 2004, 2006, 2014 y 2017 por tráfico de drogas La operación Esmeralda Benito ejecutada por el Centro Regional de Adiestramiento Camino con la colaboración del CAN Rocky 1 que envió alerta positiva a una caja de cartón y un cooler de espuma flex en donde se encontró de manera camuflada 19 envolturas cubierto con cinta de embalaje que luego de ser sometida a la prueba de campo dio resultado positivo para marihuana con un peso de 14.824 gramos que pretendía ser enviada a través de transportes en encomienda La operación Piedad realizada por la Unidad Contratráfico para el Consumo Interno y la Dirección General de Inteligencia mediante tareas de gestión investigativa en la provincia de Esmeralda en el sector Santa Marta ubican una lanza varada a la orilla del río a realizar el registro se localiza 135 paquetes de irregulares tipo labrillo que luego de ser sometida a la prueba de identificación preliminar da como resultado positivo para marihuana con 101.195 gramos con la ejecución de estas operaciones se evitó que 255.448 dosis de sustancias ilícitas sean distribuidas y comercializadas en el mercado de consumo interno de la provincia de Esmeralda con un costo de 136.924 dólares americanos como dato adicional la droga incautada desde enero hasta la presente fecha en la provincia de Esmeralda tenemos 246.016 gramos de clorhidrato 63.805 gramos de pasta de cocaína 547.505 gramos de marihuana total incautada hasta ahora 857.027.50 gramos antes de culminar esta intervención debemos comunicar que nuestro servicio de Inacer en operativo cero impunidad ha detenido a los señores Ramón A, Carlos O, Rubén Q, Héctor Q sobre quienes pensaban boleta de captura por presunto delito de asesinato también es importante recalcar que en los primeros días de este mes fue detenido el masaje Julián Ruiz un ciudadano requerido por la justicia ecuatoriana por haber participado directamente en el asentado con explosivos a la unidad de vigilancia San Lorenzo haber tenido participación en el artefacto explosivo que llevó la vida de tres infantes de marina y encontró 11 militares heridos y también de acuerdo a las investigaciones este individuo podría haber participado en el secuestro de los periodistas cuyo desenlace fue el asesinato de los niños este ciudadano se ha detenido en mataje por personal del grupo de operaciones especiales GOE en un operativo conjunto con el grupo especial de operaciones del ejército ecuatorial estos son los resultados que han tenido durante estos primeros 10 días en el mes de junio en la provincia de Esmeralda ese operativo lo realizó el bloque de búsqueda de lo que es la DNPJ viendo realizaron la detención de un ciudadano acusado por violación tenía una orden de detención y había estado ocultándose en el cantón 5D al ser un requerido a nivel nacional por otra jurisdicción ahí lo que cabía es lo que se hizo la detención y el traslado hacia la orden de la autoridad competente en el micrófono